En operativo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con el robo a un domicilio de APAN. El oportuno reporte de auxilio del propietario de la vivienda ubicada en la zona centro de la cabecera municipal derivó en el desarrollo del dispositivo por parte de oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal. En el inmueble, los elementos de seguridad detectaron al individuo a quien le aseguraron una pantalla de televisión y prendas de vestir, entre otros objetos de valor. A disposición del Ministerio Público del Foro Común, la persona que se identificó como AJH, de 32 años, quedó relacionado con la carpeta de investigación que la parte afectada inició. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.